A ver, ¿qué harías? Es cuestión de escrúpulos. Si tú ves al pony, que en este caso pues no sería una persona pública, Antonio, que es tu camarada, es el esposo de tu amiga, en una página para encontrar pareja... ¿Hasta en el Facebook? ¿Ah, sí? Sí, Facebook pareja, ¿cómo se llama? Algo de... ¿Le pones en parejas y ahí te salen? Te cae. ¿Y también haces match? No, güey, guácala. Entonces, el punto es que imagínate que me ves ahí, ¿Que te besa ahí? Me ves. No, 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 güácala. Ay, yo qué rico. Si es cierto, ya soy de mí. ¿Y dónde? Si me ves ahí, no está como que... Ay, caray. Me ves ahí. ¿Qué le vas a hacer? Tú ves... Bueno, me ves ahí. ¿Qué harías? Ay, joder. ¿Qué harías? Simplemente... Pues yo me sacaría de onda, diría, güey. O sea, yo digo, güey, o tu matrimonio, yo pensé que todo estaba bien. ¿Le dirías a la lera? Ay, joder. La verdad, no le diría nada. ¿Por qué? Porque... ¿Y a veces no eres mujer, güey? Lo que pasa es su bronca. ¿La solidaridad femenina? Ajá. Es cierto. Tú eres mujer. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa, si uno dice eso que te vi, ¿no? Y dices, híjole, ¿a qué hago? ¿Le digo o no le digo, no? La bronca aquí es cuando dices la que queda mal eres tú. ¿Por qué? Por chismosa. ¿Neta? Sí, güey. La neta, por chismosa. Entonces, y dices, no, es que está por esa morra chismosa, por tu culpa mi matrimonio está fracasando, lo que sea, ¿no? ¿La amiga o el amigo? Bueno, lo que sea, ¿no? O sea... O sea, pero ¿quién lo dice, Eliana? O sea, por ejemplo... O los dos lo decimos. Ajá, los dos. O a lo mejor tú, ¿por qué me dijiste? Mejor no me hubieras dicho nada. A lo mejor la Eliana me podría decir. Pero yo honestamente no diría nada. ¿Por qué? ¿Pero tú te sentirías bien? ¿Por qué hiciste lo correcto? No. ¿Tú qué harías, bebé Chito? ¿Tú qué harías? ¿Ves al Pony? Bueno, en este caso, con solidaridad masculina, tú no dirías nada. Pero si fueras, si fueras, tú ves, en este caso, a mi esposa, a mi novia, este, en esas páginas, ¿me dirías que te la encontraste? Sí, la neta, sí. Chismosote. No, sí, la neta, sí. Yo sí, Pony. Yo sí, ¿sabes qué? Guaya, ¿qué onda? Eso es para ponerte los cachos, papi. Te mando el link. Ahí. Yo nomás te mando el link. Te mando el screenshot. ¿Qué onda? ¿Quieres que veamos a ver si es cierto? Ahora, ok. Chelupito. Tú sí, tú... Tú sí lo hiciste. Tú sí lo hiciste. Hay una morra, güey, que contrario a la Pequepau, sí lo hizo, güey. Ok. Hija de mí. Sí lo hizo. Y aprovechando que no la identificó, le hizo match con el morro, güey. Ajá. Y quedaron. Ajá, sí. Hizo match con el morro. Sí, güey. Y empezó a sacar la información. Y el vato le dijo, no, mija, no. ¿Yo qué, güey? Yo no, yo estoy libre de polvo y paja, güey. Tengo cuatro años sin novia. Ah. Ay, cínico. Además, güey. Qué herida. Antes aquí había una... Me habían dicho, nunca entré porque era nomás de mujeres. Había una red, ¿no? Donde decían las mujeres... A ver, eso me lo contó Xochitl Heredia, la cachorrita. Me decía, Pony, es que hay una página... En Facebook. Donde le pones, a ver, morras, corrámosle la serie a este vato, güey. Y todavía existe. Yo estoy en esa nomás para enterarme del chisme, güey. No, eso no existe. Sí. Es un grupo, ¿no? Es un grupo. Ya déjala, búscame. A ver, ¿cómo se llama? Antes te digo. ¿Es de las beauties? No, ya no. O sea, sí es esa página. Es que le estoy diciendo fuera de la edición, era la de las beauties. Pero me dice ella que... Es esa y hay otra. Hay otra, espérame, no te digo cómo se llama. Pero neta, las mujeres suben la foto del vato y dicen, ¡eh, morras, qué onda! Estoy saliendo con este morro. Este güey me está tirando el pelo. Sí, qué onda, córrenle la serie. Y ya, y si han salido... ¿Y qué significa eso, correr la serie? Pues a ver, sí tiene historiales, si está con alguien, si tiene familia, si está comprometido, algo. Porque, pues, la mayoría, como todos, ¿verdad? Dicen que están solteros, ¿verdad? Entonces... ¿Y luego le caen a las redes sociales del vato? Sí, no. Por ejemplo, hay morras que dicen, ¿sabes que la neta yo lo conozco de XXX amigo? Y no, está libre, no te preocupes, amiga. O no, ¿sabes qué? No, ese vato trabaja en tal fábrica y está con tal morra, ¿no? Buñita. Te lo juro, te lo juro. Y está muy bueno el chisme. Yo nada más por eso estoy en esa página. Pues esta morra, esta morra a la que te estaba contando, güey, al final del día, este, le saca la información y se queda de ver con él. Ajá. Y a la que llega, este, ya cuando está él, ella se encarga de decir, ay, espérame, dime de qué color vas a ir. No, pues sí, o hundiste el distintivo. Sí, qué mala onda. Y perfecto, entonces en eso lo identifica, va con su amiga, lo identifican al vato, güey, y va. Ay, aquí está. Sí, estás. ¿Puedo decir el nombre? Sí, el nombre que tienes. Exponiendo infieles, corriendo series de Tijuana y el Mundo. Tiene 28,683 miembros. ¿28,000? A quienes les mandamos a todos el saludo. Toma, porque no quiero... ¡Wow! Esto es de mujeres. Oye, vas a ver mi pez. No, no, no. No, me estaba enseñando el título. Mira, y por ejemplo, y la ventaja de esto en Facebook es que ya puedes poner miembro anónimo. Ah, si la foto está de este güey. Órale, ok, ok. Entonces, este, entonces lo pones y por ejemplo... Pone uno, escoge uno nada más para... Por ejemplo, este, mira. Dice miembro anónimo, y anónimo lo acaban de subir hace cuatro horas. Dice, ¿alguien lo conoce? Vive en el Maclobio Rojas. Ay, aquí le están poniendo... Su esposa le anda poniendo los cuerdos. ¡No! Ahí está. No, es que no quiero mostrar la foto. No quiero mostrar la foto. No, no, no. Entonces, este... Cierto es de que estos, estas son las herramientas que sirven precisamente para detectar la infidelidad. En este caso, a Vato se le cayó el cantón. Estamos aquí en el show del Pony. ¡Muenas días! ¡Muenas días! ¡Muenas días! ¡Muenas días!